y les vengo a decir lo siguiente el tema de hoy es que nos vamos a pasar este nivel que tengo por aquí llamado dicen sin practicarlo esa es la apuesta y el reto del día de hoy como pueden ver lo llevo al 50% y sólo me practica el 5% esto no me lo van a tener en cuenta de verdad muchas gracias y bueno chicos primero que nada vamos a darle un intento a este nivel no lo iba a practicar chicos lo iba a practicar pero no no podemos practicarlo la práctica está prohibida el día de hoy vamos a ver el nivel vamos a ver. Ya me acuerdo de este nivel y lo odio ¿en serio? ¿por qué la gente lo odia? ¿no les gusta el nivel? ¿Por qué no? Si es un nivel muy bonito Bueno, en verdad no No, bueno, sí A ver, de un momento a otro ya no da lag No sé cómo, pero bueno, lo agradezco Ah, bueno Yo que digo el lag y lo invoco, ¿eh? A ver, vamos a quitar el lag, ¿va? Lo que sigue es un breve montaje de construcción Bob, el constructor Bob construye ¿Podrán hacerlo? Bob construye Sí, podremos Scoop, Mock y Dizzy Y Roy también Lofty y Wendy Lo ayudan bien Son un gran equipo al trabajar Y se divierten al terminar Bob construye ¿Podrán hacerlo? Bob construye Sí, podremos Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción Que a Ernesto le bajó bastante Le bajó bastante Le bajó bastante, ¿eh? Le bajó muchísimo Ven, Calamardo Te has superado a ti mismo El challenge es no usar el modo práctica Así que vamos a intentarlo como unos campeones Pero primero quiero intentarme hacer el 50 de nuevo Unos momentos después Aparte, por aquí está Mario Y me puede pegar un puñetazo Un puñetazo Que vamos Desde Argentina Y no me va a llegar O sea, a través de la pantalla Yo me imagino que Mario pone el emoji de puño ahí en el chat Y sale un puño Del monitor Impactándome en la cara Impactándome en la cara O sea, ¿ustedes quieren ver la cara del judacito arruinada por un puñetazo de Mario? Entonces, para que eso no suceda Evitemos chismes, ¿va? Bueno, Newest ¡No! Yo pensé que había había plataforma, amigo Yo pensé que había había plataforma Me siento estafado ¿Qué puño? Te mando a los rusos Una jugada espanita Lo quiero mucho No le haría nada Yo tampoco Yo tampoco, Mario ¡Dios! 56 ¿Y es de 5 de práctica? No, no, no 5 de práctica, no Esto es que a veces se buguea Esto es trampa Esto es trampa Vamos a ver que tenemos un 56 Hemos avanzado un 6% Y progreso es progreso, ¿eh? Un gran cambio Amigo Amigo, ¿he le doy a dar click? ¿he le doy a dar click? 346 minutos más tarde Dedicado a sumer ese intento No ¡Uh! 58, 58, 58 58 Algunos centímetros más tarde Por Walker Este intentazo Uh, Walker Mira tu intentazo Sopa ¡Oh, Walker nos dio suerte! ¡Qué bien! ¡Qué grande el Walker! Este muchacho me llena de orgullo No ¡No! Bueno, 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 bueno Bueno Podemos hacerle Si se puede, tú puedes Rafa, muchas gracias bro Mira, ese intento Te lo va a dedicar a ti, Rafa Te lo va a dedicar a ese intento, Rafa Ahí voy Te digo ese intento, bro ¡No! ¡Qué 65, Rafa, bro! Bueno, pero Que intentazo el del Rafa, ¿no? Posiblemente Aleluya ¡Dios! ¡Dios! 84, eh 84 Amigo, 84 No me acordaba de esa parte, bro No me acordaba de esa parte Amigo, me flukeé la bola completa, eh Que good Que me flukeé la bola completa Es que No me acordaba de eso No, y no estaba complicado, bro Mira eso A lo mejor lo complicado Era la nave A lo mejor lo complicado Era la nave, bro 12 segundos después Vamos a ver Vamos a ver ¿De nuevo? Y otro No, otro 84, oro 84 Mientras tanto voy a ver el video Amarillo, azul Azul Esa orbe azul es con timing, eh El pad azul es con timing El salto El último salto del robot Tocó un poco largo O sea, quiero Ver esta parte de la nave Como es Me imagino que acá Será oprimir un poco Tipo UFO Me imagino que será así No sé Aproximadamente 10 horas después No Ahora sí que me acuerdo Pero lo hago mal No Puta mierda Esto No Lo odio Gracias por la sub No Pero bro Te juro que le di click Esto ya no es divertido Es triste Te juro que le di click De hecho creo que eso no, ¿no? Al día siguiente Yo creo que le dieron Estaica a Dereke ¿En serio? Bueno, si es verdad Eso sí me voy a reír Un Estaica al Dereke Dereke Ya van dos veces Te menoteando Se lo van a ver Dereke Y el que me pasó de démon Pero esto no se lo habrá pasado seguro Y yo No lo voy a pasar Mira Mira como me lo pasé Amigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, dije Mira como me lo paso ya Un 5% de más Amigo Voy a decirlo dos veces más Y capaz me hago Dos 5% Y listo Me lo paso Dereke Muy pro y todo Pasándote los otros niveles Pero me tiene re muteado Y aparte este nivel No te lo pasa ni en sueño Entonces Mañana sin falta Porque se unen ahí Al servidor de Discord Y pues Después le mandan La solia Entonces yo intento Tenerlos a dos Cuando me mandan La solia al Discord Yo intento agregarlos a dos De hecho Creo que no tengo Ninguna solia Estupendiente Porque Las acepto todas En Discord Ya que por ahí Es más sencillo hablar Y eso Entonces pues Ahí está Tu cu tu cu tu O intento ahí Por Alex Para que no piense Que lo ignoramos A ver Bien al fin Al fin Al fin Al fin Y desbloqueamos El icono de Souls Que bonito Bien Por fin no lo pasamos Por fin no lo pasamos Por fin Y desbloqueamos El icono de Souls Que bonito Que bonito GG Bien Esta parte tampoco Era tan difícil Tampoco era tan difícil Esta parte Uff 30 Y sin practicarlo Esto va para Giyo Que decía que no me lo podía pasar Mándanle esto a Giyo 1711 Nos costó esto Muy bien Muy sencillo Bueno muy sencillo Entre comillas Bueno chicos Como siempre Muchas gracias Por haber visto este video Perdón la voz de lo queendo Es que es de madrugada Y no puedo hacer ruido Xp Si les gusto Recuerden dar like Y compartirlo con sus amigos O recomendarlo con gente Que conozcan También déjenme un comentario Sobre su opinión personal Y muchas gracias Como siempre A mis miembros en pantalla Por el apoyo económico al canal Y gracias en especial a las dos guapísimas de Haikuchan y a Rocio Domínguez Que tanto me quieren Con sus 7 meses de membresía aquí en el canal Y recuerda que Si tu también quieres salir al final de todos mis vídeos y gozar de más beneficios Solo debes comprar la membresía Un abrazo para todos Los quiero un montón Y nos vemos en el siguiente video dentro de 3 días Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal!